Están listos por una experiencia de vida de Flash 5 no se puede llevar potenciadores ni en ranura 1 ni en ranura 2, si tenéis elementos de cabeza os los podéis poner, si no tenéis pues se siente es lo que hay, las normas son así para todos y esto hago mucho hincapié en ello porque le pasa a mucha gente que se los pone o que se olvida de sacarlos o que no sabe que los puede llevar, que no los puede llevar, perdón y pues yo muchas veces no me doy cuenta y grabo el vídeo, lo comento lo renderizo, lo subo al canal y luego viene alguien a decirme en comentarios que el hombre llevaba potenciadores da igual que le gane la primera ronda y que lo deje fuera la primera ronda, yo si lleváis potenciadores voy a borrar el vídeo, no lo voy a dejar en el canal porque estáis infringiendo las normas y habrá quien venga a quejarse, ah pues este va haciendo lo que le sabe de los huevos, independientemente de que pierdas o que ganes la cosa es que vas infringiendo las normas y las normas son iguales para todos y bueno pues bueno, solo hay que matar dos veces chavales para pasar de ronda y últimamente yo me estoy creyendo un pro y soy un puto manco de mierda y joder tíos, no se que pasa pero es que no llegáis más que a la primera ronda o a la segunda, o a la cuarta, o a la quinta y yo quiero que llegáis a la ronda 16 tíos, ya no se que hacer y voy a tener que empezar a dejarme matar oh que pasa aquí joder, llamar a Sergio Pro que venga tíos convencerle de que venga a jugar conmigo no creo que se digne venir a jugar con un manco como yo Sergio Pro ni menos después del vídeo que hice en el cual pues bueno yo no digo ninguna mentira en ese vídeo aparte yo en el vídeo que hablo de Sergio Pro y del boosting yo no dije que Sergio Pro hacía boosting yo decía que Resi Pro y no se quien era el otro no me acuerdo del nombre y bueno bien sabéis todos los que eran pues de eso si que digo que estaban haciendo boosting porque se estaban hasta diciéndose entre si pues donde estaba el equipo contrario porque uno estaba lo habían separado y bueno pues que yo solo digo lo que veo y punto y Sergio Pro pues yo no le voy a hacer boosting eso ya cada uno opinió lo que le dio la puta gana en el vídeo y en los comentarios pero yo en ningún momento acusé a Sergio Pro de que hizo boosting yo acusé a Resi Pro que estaba con el micro en mi equipo diciéndole al otro como se llama no me sabe el nombre del otro bueno pero al otro que todos sabéis quien es y le estaba diciendo pues donde estaban situados los del equipo porque como los había separado y ya era lo peor ya con el micro diciendo donde están los del equipo contrario sabes me parece muy penoso y en ningún momento dije que Sergio Pro hacía boosting esa hora que cada uno pues se sacó sus teorías viendo el vídeo y se sacó sus comentarios y sus ideologías y sus paranoias pero ya os digo yo en ningún momento dije que Sergio Pro hiciese boosting si que dije que estaba el Resi Pro ese diciéndole al otro que no me sale el nombre ahora pero bueno que tal y luego el otro le dice a Sergio Pro hazme el arrebato hazme el arrebato y bueno pues de ahí cada uno saca sus conclusiones yo no puedo demostrar que lo estuviese haciendo porque a él no le escuché en ningún momento decir tal y yo que sé pero bueno que me da igual que venga si quiere jugar esto conmigo coño que le eche huevos que siempre con su equipito OMG y nada más tío no te jode claro si es que yo tengo que picar así a la gente a ver si se animan un poco a hacer algo diferente en un chat de tres que no sea ir cinco en equipo dando por culo que venga echar uno versus uno sin pies ligeros y sin mierdas de potenciadores y sin granada solo con el arma ahí a pelo peludo juego de armas venga no hay fallo si si está claro que si viene Sergio Pro a jugar contra mí me va a meter un repaso y lo más probable es que llegue hasta la ronda de 16 pero por eso me gustaría a mí que veniese alguien como él ya lo digo que tenga que ser Sergio Pro también puede venir José Mari del plan 3-3 podría venir alguno de esos buenos así porque sé que esos sí que me van a coger o flecha verde bueno yo conozco a gente muy buena que sé que podrían coger y llegar hasta la ronda de 16 jugar contra mí y llegar hasta la ronda de 16 yo creo que podrían sin problemas y claro me molaría porque así pues veríais un vídeo con todas las rondas y contra alguien bueno pero pues no más el caso a ver yo estoy jugando solo o qué what the fuck no sé dónde está este hombre pero está bien escondido mira una bombona allí pobre huérfana me cuelgo como un chorizo me la cuelgo aquí por la tirolina por la tirolina tra la 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 reventando bombonas paso yo el rato en las alturas ¿dónde estarás? sin vergüenza sin vergüenza yo no sé dónde está este hombre de verdad que no lo sé pero si le parece que yo me voy a andar metiendo por las habitaciones para que me coja detrás de una esquina está un poco equivocado el amiguete yo ando por campo abierto hombre para luchar como un hombre a los Carlos Dutty te voy a jugar paso paso mira mira me la juego donde andaras donde andaras a ver ¿estás aquí colgado? capaz no nada no sé dónde está esto va a ser a muerte súbita anda entrando gente aquí me cago en la hostia no entréis a los grupos chavales sin permiso Hola ¿Qué hace? Eh Creo que lo escuché Eh ¿Dónde está? Está allá arriba, ¿lo veis? Me la juego, mirad Muerte súbita Bueno, pues ahora vamos a jugar La misma ronda Pero el que primero mate Sin matar, sin que le maten Es el que gana Solo hace falta la muerte Para ganar ahora mismo Muy bien Así que venga Vamos a jugar otra vez ¿Y este hombre qué hace aquí? Fuera Ahora sí Y dale Vamos allá No entréis al puto grupo Si no os invito, hombre Yo cierro el grupo Pero da igual Si se quiere meter Se puede meter igual Bueno, este hombre Estuvo bien escondido Como pudisteis ver Parece que era un pillapilla En vez de un Uno versus uno De juego de armas Pero bueno, ahora El que mate una vez Es el que Sin matar Es el que gana Así que vamos allá Se la quiso jugar A una muerte ¡Pide un ascenso! ¡Le despiden! Vamos, vamos Se suicida, dice Vale, vale Te suicidas ¿Y dónde haces el respawn? Que te veo allá Por aquí, eh Por aquí tiene que venir ¿No? ¿No? ¿Dónde andará, señores? ¿Dónde andará? Se complica la cosa Con este hombre Estará por aquí Arriba Puedo andar por aquí Puedo andar por aquí Le escucho, le escucho Bastante lejado Pero lo escuché Lo escuché Entonces puede ser Que esté por ¡Anda andará! Este es un pro del Pilla-pilla Como podéis ver ¡Es un pro del escondite! Al escondite ¡Hey! Al escondite ¡Oh! Esta va a ser La partida más larga De la primera ronda De Hathi Juego de armas Uno versus uno ¿Dónde se meterá Este hombre? Está por aquí A ver A ver, a ver, a ver No le veo Ahora lo escucho Creo que viene detrás de mí, eh A ver Yo lo escuché, eh Por aquí A ver, a ver, a ver Me la juego Por aquí ¿Dónde se meterá Este sinvergüenza? ¿Dónde se meterá Bueno Luego tendrás que atreverte A las consecuencias De lo que diga en comentarios Mira, lo acabo de ver Lo acabo de ver Allí va Bueno Lo tenemos ya Un poco de mano ahora ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Joder! No quería suicidarme Quería que se agarrara Ahí en la esquina Pero bueno Así también le podemos Hacer la envolvente Con el suicidio Claro que sí Vamos allá En la envolvente Suicidarnos Atención Miradlo, miradlo Buena, buena Muy buena, de verdad me parto Lo pillé ahí en el envolvente y al final me la jugó Muy buena, muy buena Perfecto, bueno, vamos a la siguiente roda, chavales Vamos allá, en el chatiu No me lo puedo creer, de verdad Con la para 9, ¿qué digo? Con la AK-47 Vamos allá, armas básicas, perfecto En serio, lo tenía ahí por no girar la cámara Mira que soy vago a veces, mira que soy vago Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien Le hice el envolvente con el respawn al morir ¿Visteis? No contaba con que le hiciese el envolvente Tenía que haberme callado la boca En vez de disparar tan pronto, ahí hacías como un niño rata Si llego ahí detrás de él, le hago la Super 13-14 Pero bueno, estaba bien así A mí me gusta divertirme y echarme las risas Casi lo pillo ahí, casi lo pillo en pelotas Bueno, vamos allá AK-47, chavales Yo con esto ya sabéis que soy un pedazo de manco Y lo traeis muy fácil ganarme con este arma Vamos allá, venga, por aquí Vamos a subir por aquí Porque él vendrá por ahí, también subirá A ver, ¿sube o viene de frente? Sube, sube ¿O subió? No, parece ser que vino Ya sé dónde puede estar Puede estar aquí colgado, a ver ¿Estás por aquí? Míralo ¿Qué tal, pillín? Ven, ven Sé que estás ahí Sé que estás aquí aún No te des a la fuga Se dio a la fuga, eh Es buen 13-14 Es aquí el amigo, eh Serías muy pro jugando al pilla-pilla, eh Señor Dero A ver, seguro que lo pillamos por aquí ¿No? Tampoco Tampoco What the fuck No te metes Por aquí andaba Sin vergüenza Dí la verdad ¡Ah! ¡Le doy un puño! ¡Le doy un puño! ¡Me salió a hacer reflejos! No pasa nada Total, me mató él a mí ¡Muy buena, muy buena pillada en pelotas! Vale, vale Vamos por aquí, eh Vale Parece que no viene por aquí Vale No le veo por aquí Por ahí tampoco Este es un pilla-pillas de la vida No lo sabéis vosotros bien aún, eh ¿No estarás por aquí otra vez, eh? ¿Te gusta esta zona o qué? Me gusta hacer envolventes aquí Por lo que veo A ver, a ver Sin vergüenza No le veo, no le veo Nada Está claro que este hombre Ahora va a estar escondido Toda la ronda Seguro ¡Ahí! ¡Destrucción! ¡Destrucción! No te veo No te veo Ni te huelo Ni de cerca A ver, a ver, a ver A ver Paula, ¿qué haces? ¿Estás por aquí? Nadie Nadie Le escucho Le escucho subir Por algún sitio La cosa es ¿Por dónde subía? Si yo lo escuché subir Anda, andarás Nada, nada Esto es un auténtico Pilla-pilla, eh Como este hombre Que vale que te escondas, tío Pero tanto Pues nada Toca quedarse sin moverse Porque si no Estamos todo el tiempo así Ya pasarás tú por algún lado A ver, a ver, a ver Nadie No estás aquí Ahí en la esquina tampoco Se acaba el tiempo Aquí tampoco está Aquí tampoco está Buena, a unos Me quería hacer la 13-14 Y le salió mal al amigo Vamos allá, eh No vamos a dejarle respirar Porque como es tan escondidito Este hombre Y quedan 10 segundos A ver si lo pillamos aquí En el respawn A ver si hay suerte A ver, a ver, a ver A ver No, no Va a ser que no 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 Se acaba Muerte súbita, chavales Vamos allá Muerte súbita Sabemos en dónde está Está allí Pensaba que iba a subir ¡Ah! Matamos de nuevo No pasa nada Seguimos Hay que volver a empezar la ronda Pero seguimos con muerte súbita El primero que mate Sin morir Nada Es que este hombre Se hace derrogar Se hace derrogar Así me gusta Que os pongáis bravos Venga, vamos allá Está muy preparado, eh Bueno, ahora Vuelta a empezar El primero que mate Sin morir Es el que pasa El que gana la ronda A ver qué es lo que pasa, eh Voy bastante directo por él Porque Con lo que se esconde este hombre Aunque más o menos Creo que ya le tengo Un poquito calado, eh Ya te tengo un poquito calado Un poquito nada más A ver qué pasa Allá voy, eh Vamos por aquí, eh Porque él va a hacer la envolvente Y entonces yo también la voy a hacer Vamos por aquí Y por aquí A ver si pasa por ahí A ver si hay suerte ¿No? Parece que no Por allí Tampoco ¿Dónde estará por aquí arriba? A ver Vale ¿Dónde andarás, pillín? ¿Dónde andarás? Jejeje No le escucho, eh Siquiera A ver, a ver No, anda por aquí ¿Andará por aquí arriba? No sé yo, eh ¿Dónde puedes estar metido? Ahí tampoco está metido Ahí tampoco Vale Vale Vale, vale Vale Vale, vale Bueno, me falta por mirar Una zona Que es donde estará más seguro Que es por aquí abajo Es donde hizo el respaldo Ahí se quedó escondido Será tan sinvergüenza No te suicides ¡No! ¡Merda, joder! Jeje No pasa nada No pasa nada Nada Este está por aquí metido, eh Por aquí anda No estarás aquí debajo de la escalera Sinvergüenza Por aquí Tampoco ¡Eh! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! Sabía que andamos por ahí, perro Vale, vale Buena, buena Vamos a otra ronda, chavales Tercera ronda con la micro En Siria Es que me parto con este tío Tremendo escondrijos que eres, colega Vamos allá, mapa, siria Y el arma, la micro Vamos allá Micro K7, venga Es que me parto, de verdad, ¿eh? Ay, cómo me parto, tío Venga, con la micro Aquí poco te puedes esconder, ¿eh, hombre? Te puedes esconder, pero este mapa ya es más pequeñito Qué susto me dio, aparte, el cabrón Vaya susto me dio Allá vamos Vamos por abajo, vamos por abajo, ¿eh? Hacer envolvente, hacer envolvente A ver para dónde va Ahí está ¡Ah! ¡Casi, casi, buena! Casi lo hacemos envolvente ahí, ¿eh? Cachis Bien, bien Buena Vamos allá Que te vea yo ¿Dónde está? Allá arriba, no ¡No! ¡Me va a través del escondite! ¡Mira! Me voy, me voy Te voy a hacer la envolvente, mirad ¡Buena! ¡Ya me mató! ¿Qué le vas a hacer? Ay, contra eso no puedo hacer nada, señores Buena, buena Otra ronda, ahí, ahí Bien, bien Cuarta ronda, chavales Cuidado Acordaos lo que os dije, ¿eh? Más de una vez en más de una partida Tenéis que coger el... Este ahora toca La cuarta ronda Esperad, que lo mide Porque creo que es la instalación, ¿no? Con la gemal Si no me acuerdo mal Pero tengo que mirarlo aquí, ¿eh? Que ya os digo Yo eso tampoco me lo sé de memoria A ver Que lo mire aquí un momento Pero creo que sí que es en la instalación Con la gemal Ahí está, gemal rafica Pero de todas formas lo voy a mirar A ver si lo encuentro aquí ¿Dónde está? Creo que voy a ir a carpeta con las notas Reglas tal Cuarta ronda, gemal, instalación Sí Vamos allá Con la gemal en la instalación, chavales Pues lo que os decía Os recuerdo Que en pantallas como la instalación En mapas como la instalación No hay para suicidarse En ningún sitio para suicidarse Así que guardad La granada Por si os quedáis Sin munición en la gemal, ¿eh? Porque no os vaya a pasar Como Toxic Snake Creo que fue Pues eso Que cuando íbamos a unos Le gané Porque se quedó sin munición Y había tirado su granada Es un riesgo llevar la granada Porque te puedes salir del alma A tirarla O la puedes tirar sin querer Dar al botón Pero oye En la instalación Hay que llevarla a granada, ¿eh? Que si no pasa lo que pasa Allá vamos Con la gemal en la instalación Vamos allá Vale Por ahí no la veo Por ahí tampoco La gemal lo que tiene de bueno Es que puedes andar bastante Sin problema Por sitios así Esquinas y demás Porque más o menos Pues a ciegas No suele ser muy efectiva Lo que tienes que andar al oro Es con la distancia Aquí, ¿no? Vale No está por ahí Ahí no andará Tampoco está por ahí ¿Dónde andas? ¿Dónde andará, chavales? A ver, a ver ¡Buena, buena! Voy intento ahí Esperando Sabía que podías andar por aquí Por las cajas Que es un buen escondite Estás muy preparado Para la vida moderna Vamos a ver Dónde hace el respaldo Aquí nuestro amigo Que seguro que lo hace Por aquí arriba Vamos a ver Por allí, ¿no? Entonces vienes por aquí ¿O qué? No volverás al mismo sitio ¿No? No serás hombre de costumbres No le veo por allí, ¿no? ¡Eh! ¡Ah! ¡Buena, buena! A unos, les jode más que a otros ¡Eh! No sabías que estabas ahí al lado ¡Eh! Me pillaste en pelotas Muy bien A unos, chavales El que gane El que mate gana A ver Vamos por aquí Vale Vale Vale, por aquí no está Anda, andala Quiero que andara a largo Con las espaldas Con este hombre, ¿eh? ¿Creéis que la... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que buena señores Esto tiene que jugarse a muerte súbita Así que bueno pues El que mate gada El que mate sin morir gada Chavales estamos empatados Así que el cachondeo ya Ya está bien el cachondeo Estaba escondidito ahí en las cajas ¿Lo visteis? Que pillaban eres Eres un pillaban De los que no hay De los que no quedan ¿Estás aquí detrás? No Vale No está por aquí Ni por ahí ¿Dónde andarás? Me la juego ¿Sabrá que estoy aquí escondido? ¿Eh? Vamos a esperar a que acabe el tiempo Así le vemos el nombre ¿No? Muerte súbita total Y si no pues tendremos que jugar otra ronda Y el primero que mate sin morir gana Ya lo sabéis Es como este hombre No queda otra Se está poniendo rudo Se está poniendo bravo Como a mí me gusta ¿Dónde andarás? No te veo ¿No? Si me siguen el canal Sabrá que puedo estar aquí Porque es un sitio Donde me suelo poner No voy a ser yo siempre Que se mueva ¿No? Ahí al cachondeo Para que tú me cojas Desprevenido y por la espalda Y lleves esa ventaja De empezar a disparar Antes que yo No le veo ¿Eh? Ni le escucho ¿Dónde andas amigo? ¿Quieres jugar a vueltas? Subiste la vamos a jugar Ahí no va a haber escapatoria ¡Eh! Mira Lo acabo de ver Pero queda muy poquito tiempo Me queda poco tiempo No llego No llego No llego No llego No llego No llego Nada Aparte se fue para allá Creo Bueno pues muerte súbita Chavales Ahí lo tenemos Mirad Ahí tenemos el nombre A ver a saber hacia dónde va Vale Parece que viene por ahí Buena Buena Chavalotes Muy bien Este de Erof Estuvo troleándome bastante Bueno pues Hasta aquí Ya lo veis Estas andanzas Las andanzas de Erof Muchas gracias Erof Ya sabéis Enviar un mensaje Con el asunto HACI 1 vs 1 A esta cuenta Informe de PS3 Y ya os agregaré yo Tengo bloqueado Para que me agreguéis Porque solo quiero tener A gente agregada A la que vaya a jugar a esto Para evitar que se ande metiendo En el grupo Gente indeseada Y nada más Muchas gracias Ya sabéis Like favorito Y suscribiros para más vídeos Como digo yo siempre A viciar Jejeje